A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Una vez más, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Puede tomar su asiento. Hermanos, hermanas, pongan atención a lo que les voy a decir. Señor, quiero que sepan que este es un momento muy importante. Es un momento cuando participamos de la Palabra de Dios. En otras palabras, es un momento especial cuando Dios mismo habla. Y el que está aquí, solamente sirve como instrumento a través del cual la Palabra de Dios llega a usted. Háganle lugar a la Palabra de Dios para que entre a lo profundo de su corazón. Olvídese de cualquier cosa, olvídese de cualquier problema, de cualquier situación, si le es posible. Olvídese hasta del dolor, ignórelo. Porque usted necesita que la Palabra de Dios penetre hasta lo más profundo. Pero hay muchas personas que pierden su tiempo en la iglesia. Porque están de cierta manera como los agentes aduanales allá en la frontera. Ahí escudriñando la Palabra de Dios, mirando a ver si le dan paso o no le dan paso. A veces hasta criticando al que predica la Palabra de Dios. Hermano, hermana, solamente la Palabra de Dios que pasa hasta lo profundo del ser del hombre, es la que puede hacer efecto de parte de Dios. Por eso le invito para que abra su corazón. Y si usted abre su corazón, en esta noche, usted va a tener una experiencia con el poder de Dios. Oiga lo que le voy a decir. Necesitamos empezar a practicar la vida de fe. Necesitamos comenzar a vivir la vida de la fe en Dios. Cada día que pasa en este mundo, se multiplican las enfermedades. Cada día van a salir enfermedades nuevas. Cada día las enfermedades van a ser más aguerridas. Si usted piensa que el virus ese que está en estos días, el COVID-19, el coronavirus, esta pandemia ya pasó, no ha pasado. Y hay variantes, y a poco cada día se va a poner más terrible. Por eso nosotros debemos comenzar a caminar en la fe de Dios. ¿Sí me entiende hermano? Si nosotros no aprendemos a meternos en la fe de Dios, vamos a sufrir igual o peor que el mundo. Porque puede ser que Satanás le tenga más consideración a alguien del mundo que a usted y a mí que ya le hemos dado la espalda y que hemos vivido muchos años negándolo. ¿Sí me entiende hermano? Entonces, a mí Dios me dijo hace unos meses atrás, quiero que hagas tiempo y que metas al pueblo en el terreno de la fe. Que ores por ellos y no te detengas hasta que el último de tus hermanos sea sano de cualquier enfermedad. Pero una vez más le digo, esto no va a ser fácil. Porque, y no lo digo por Dios, lo digo por usted y por mí. No va a ser fácil porque necesitamos adentrarnos en el terreno de la fe. Y nosotros estamos muy acostumbrados a movernos donde se siente, donde se palpa, donde se ve. Y aquí necesitamos creerle a Dios. La Biblia dice que el que cree que Dios existe debe de esperar que Dios haga algo en su vida porque Dios, hermanos, siempre que usted le busca le va a encontrar y Dios le va a bendecir de una manera especial. Dale un aplauso al Señor si así lo desea. Gloria a Dios Una vez más le voy a leer la palabra de Dios donde comenzamos Hebreos capítulo 13 versículo 8 Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Oiga esto Esto quiere decir El mismo Cristo Jesús que se movió hace más de dos mil años en esta tierra que sanó a los paralíticos a los cojos, a los ciegos y aún levantó a los muertos Es el mismo que está entre nosotros en este día Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos Quiere decir Quiere decir el mismo Cristo Jesús que se movió hace más de dos mil años en esta tierra se sigue moviendo en medio nuestro Usted y yo no lo podemos ver Pero entre nosotros se mueve el resucitado Bendito sea el nombre del Señor Los ángeles les dijeron a las mujeres que fueron a buscar el cuerpo del Señor el primer día de la semana ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está entre los muertos Venció a la muerte Ha resucitado Y ese resucitado se mueve en medio nuestro en este día y está dispuesto a hacer un milagro en tu vida y en mi vida hermano, hermana Gloria a Dios ¿Me vas entendiendo hermano? Una vez más te digo Vamos a necesitar adentrarnos poco a poco en el terreno de la fe Esto no es fácil Vamos a tardar un poquito pero poco a poco nos vamos a ir metiendo y cada testimonio que nosotros escuchemos nos va a estar asegurando que si es verdad que si Dios quiere sanarnos quiere darnos la bendición completa y librarnos de todas esas cosas que nos están afectando Ahora aquí quiero que ponga atención hermano, hermana Porque no debemos confundirnos En estos días hay muchos que andan por ahí diciendo que Cristo está sanando ahí con ellos Hay muchas organizaciones hay muchos hay muchos predicadores supuestamente de Dios pero no son predicadores de Dios son predicadores de su corazón son predicadores que están imitando porque hay mucha gente necesitada y hay mucha gente incauta abra los ojos porque muchas veces puede ser que haya hermanitos o hermanitas que han puesto su confianza en Dios pero como Dios no le responde y escucha por la radio o mira por la televisión que en cierto lugar supuestamente está sanando Cristo y le digo supuestamente porque le voy a mostrar que no es Cristo el que está sanando simplemente se está engañando a la gente por sacar el provecho material de ellos y se sugestionan y de pronto Satanás trabaja porque Satanás quiere que la gente sea engañada y puede ser que aparezca una supuesta sanidad son sanidades que aparecen ahorita y desaparecen mañana lo que Cristo hace lo hace bien lo que Cristo hace lo hace perfecto lo hace para siempre gloria a Dios oiga lo que le voy a decir yo no sé mucho de soldadura aquí tenemos a un hermano que es profesional en eso el hermano Sánchez y antes yo tenía la idea que si un pedazo de hierro se rompía y lo soldaban quedaría frágil y que con cualquier cosa se podía romper y alguien me dijo no te preocupes este está tan fuerte o más fuerte o más fuerte que antes el hecho que sea soldado no lo deja frágil es más fuerte aún todavía ojalá que me vaya entendiendo hermano hermana escúcheme bien y quiero que lea el versículo siguiente que versículo leímos hebreos capítulo 13 versículo 8 lo voy a leer una vez más y dice así Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de siempre ahora que dice el verso 9 no se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas oiga esto dice Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de todos los siglos en otras palabras el mismo Jesucristo que anduvo en esta tierra hace más de dos mil años haciendo todo tipo de sanidades y levantando a los muertos es el mismo que se mueve en el pueblo que ha creído en Cristo en el pueblo de Dios voy otra vez para que me entienda dice Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de todos los siglos y dice no se dejen engañar verso 9 por enseñanzas extrañas porque porque van a aparecer muchos presentando a otro Cristo y voy a tener que ir hablando con claridad para que me entienda hace un tiempo apareció un predicador por allá en Nigeria o por allá de África y este predicador empezó a moverse de una manera muy tremenda y miles y miles y miles de cristianos creyeron que era de parte de Dios y un día alguien de los que yo conozco me dijo hermano tiene que ver a este siervo mire y si lo que yo veía se veía tremendo se veía algo muy especial pero ya de pronto hubo cosas que ya no me parecieron normal porque ya estaba ofreciéndoles a los que estaban por ahí que usaran una agua especial que venía ya con cierta bendición y déjeme decirle la palabra de Dios es clara dice el escritor de la carta a los hebreos hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de todos los siglos lo cual quiere decir si usted realmente tiene a Cristo hoy tiene que ser el mismo Cristo de hace más de dos mil años es el mismo que debe tener hoy pero si usted está presentando a otro Cristo entonces no es el mismo pero hermano Rodríguez no será eso de Dios el Cristo que me muestra la Biblia andaba sanando y libertando a los cautivos y solamente lo hacía con su palabra a los demonios les decía deja ese hombre deja esa mujer a los enfermos solamente los tocaba y los enfermos sanaban no sé si me estoy explicando ahí no había nada más por ahí a un ciego le untó lodo con saliva pero aparte de eso no vemos otras cosas por lo tanto una vez más le digo si en estos días usted escucha que alguien predica un Cristo que está sanando pero le está poniendo ciertas cosas no es el mismo Cristo porque el Cristo que yo predico el Cristo que está en la Biblia no necesita de ayudas dice Isaías capítulo 53 que el llevó nuestras enfermedades dice que el sufrió nuestras dolencias por lo tanto no lo tenemos a el personalmente pero se nos ha heredado el nombre de Jesús el Cristo se nos ha heredado el nombre y con solamente mencionar el nombre de Jesús el Cristo los milagros deben aparecer que no le sugestionen con otras cosas acuérdese de lo que dice la palabra de Dios hebreos capítulo 13 versículo 8 Jesucristo es el mismo de ayer o el Jesucristo de hoy tiene que ser el Jesucristo de hace dos mil años hoy y siempre el mismo y después dice no se dejen engañar con enseñanzas extrañas me está entendiendo hermano hermana entonces si usted ora a Dios y Dios no le libra no vaya a buscar por allá en otros lugares por alguna razón ha de ser a poco hay que esperar a poco no es la voluntad de Dios porque a poco Dios nos quiere enseñar algo a través de aquello pero si usted ha abierto su corazón con el Señor el Señor le va a librar o le va a hacer esperar un poco ojalá que me entienda quiero que ponga atención aquí y vamos a ir directamente a Marcos capítulo uno versículos catorce y quince gloria a Dios ponga atención a la palabra de Dios de la atención que usted ponga a la palabra de Dios y del lugar que usted le dé a la palabra de Dios puede surgir el milagro piense en esto si usted toma la palabra de Dios con toda seriedad con toda seriedad y usted le da el lugar especial a la palabra de Dios acá en su corazón tenga la plena seguridad que Dios hace un milagro en esta noche oiga bien lo que le voy a decir con una sola persona que en esta noche sea tocada por el poder de Dios y sea sanada descubrimos que eso es verdad y si solamente hubiera una persona que sea sanada por el poder de Dios en esta noche ya tenemos prueba suficiente que Dios está en medio nuestro y que Dios puede hacerlo con el resto de los hermanos alguien va a sanar en esta noche y va a sanar porque crea la palabra porque pone a la palabra en primer lugar en un lugar especial mire lo que dice aquí Marcos capítulo 1 versículos 14 al 15 Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado mire que precioso ponga atención a esto hermano hermana muchas veces ponemos al evangelio como el objetivo ojalá que me entienda muchas veces podemos hablar del evangelio como el objetivo pero la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas buenas noticias lo que hay que tomar en cuenta es que el reino de los cielos se había acercado a la tierra y que el rey de los cielos nacería entre nosotros en esta tierra y ese rey del reino de los cielos es Jesús el Cristo ojalá que me entienda entonces lo que se estaba acercando a la tierra era el reino de Dios el reino de los cielos y grave es esto porque esto le va a doler a Satanás y esto se mueve en lo espiritual hasta el momento que Cristo apareció en esta tierra Satanás tenía el completo dominio de esta tierra porque porque nuestros primeros padres Adán y Eva le entregaron el poder la autoridad de toda su descendencia toda la descendencia de Adán y Eva estábamos en estado de condenación en esclavitud en esclavitud espiritual nadie podía librarse de nada todos bajo el poder de Satanás cuando viene Cristo el dijo si existe un hombre fuerte ese hombre fuerte tiene en control toda su casa y nadie puede hacer nada a menos que venga otro hombre más fuerte y ese lo despoje de lo que tiene y lo que estaba diciendo Cristo era lo siguiente Satanás era el poderoso antes que él viniera tenía el control de todo y Satanás era el que tenía cautivo al hombre y hacía lo que quería con el hombre pero un día bendito día cuando apareció un hombre rústico un hombre rudo un hombre vestido como salvaje allá del desierto que dice la palabra de Dios que solamente traía un pedazo de cuero cruzado aquí en su cuerpo y un cinto del mismo cuero y venía como un salvaje allá pero aquel hombre venía bajo el poder y la autoridad de Dios ese hombre era Juan el Bautista ese hombre venía del desierto y encontrándose a cualquier persona le gritaba y le decía arrepiéntete prepárate porque el reino de los cielos nos ha visitado el reino de los cielos se ha acercado a la tierra se está introduciendo el reino de los cielos se está introduciendo el mismo Dios todo poderoso con su reino en esta tierra y déjame decirte a los gritos de Juan el Bautista Satanás y su reino temblaban porque estaba adentrándose entre nosotros el mismo Dios todo poderoso ¿me entiendes hermano? si logras captar esto tendrás una bendición de Dios en esta noche porque ahí está el secreto Satanás tenía el control de todo nadie nos podíamos librar de él por eso dijo Cristo si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres por eso de pronto entra Cristo naciendo en esta tierra ya estableciéndose el reino de los cielos en esta tierra piensa que entra el reino de los cielos y entra la autoridad del reino de los cielos ya contrarrestando el poder de Satanás desde el momento que viene entrando yo solamente quiero darme una idea de lo que sucedía cuando Juan el Bautista venía haciendo su entrada y la gente que estaba bajo la autoridad de Satanás empezaba a escuchar aquella voz de autoridad de Juan el Bautista que decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado todo mundo estaba bajo la autoridad de Satanás pero a la voz de Juan el Bautista con la autoridad del mismo Dios todopoderoso la gente comenzaba a sacudirse la gente comenzaba a sentir libertad para voltear a Dios para dejar el camino del mal y darle la cara a Dios bendito sea el nombre poderoso del Señor ¿cuántos han creído en Cristo en este lugar? una vez más ¿cuántos han creído en Cristo en este lugar? una vez más ¿cuántos han creído en Cristo en este lugar? si tú has creído en Cristo ya no estás bajo el poder de Satanás Cristo nos redimió quiere decir Cristo pagó el precio Cristo con su sangre con su sacrificio pagó el precio por nosotros nos rescató ahora somos pueblo de Dios ahora somos redimidos con la sangre de Cristo ahora ya no estamos bajo el poder y autoridad de Satanás ahora somos súbditos del reino de los cielos ahora somos hijos de Dios y una vez más te digo Satanás ya no tiene autoridad sobre ti pero necesitamos creer necesitamos depositar nuestra confianza en Dios que así es y necesitamos comenzar a experimentar el poder de Dios mira lo que dice aquí la palabra de Dios primeramente por allá en Juan primeramente por allá en Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2 dice que Juan el bautista venía predicando y diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado por ahí en los versículos 5 y 6 dice y salía la gente de Jerusalén de Judea y de los lugares o ciudades o aldeas alrededor del río Jordán y venían a Juan y dice confesaban sus pecados a Dios nadie puede confesar sus pecados a Dios si el Espíritu Santo no le redargüe allá adentro por lo tanto nos damos cuenta que el Espíritu Santo se movía con toda libertad llegando al corazón de cada hombre o mujer pecadores y los hacía sentir culpabilidad de pecado y aquellos hombres comenzaban a sentir la libertad para arrepentirse delante de Dios y en cuanto ellos se arrepentían delante de Dios dejaban de ser súbditos de Satanás para empezar a ser súbditos del reino de los cielos dale un aplauso al Señor con todo tu corazón bendito sea el nombre poderoso del Señor gloria a Dios esta porción de la escritura no ha sido muy comprendida entre el pueblo de Dios en comprende esta escritura hermano hermana recibe la revelación de Dios mira lo que dice aquí hablando Marcos quien escribió este libro el evangelio de Marcos y dice así está dando testimonio Marcos en el capítulo 1 versículos 14 y 15 Jesús Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado el mismo señor Jesús como Juan el Bautista venía anunciando la entrada del reino de los cielos a la tierra piensa en esto y piensa que ahora tú eres hijo de Dios no solamente un ciudadano más del reino de los cielos un hijo de Dios un hijo es aquel que tiene todos los derechos en la casa del Padre si entra el reino de Dios a esta tierra y tú te arrepientes de tus pecados entonces tú te conviertes en hijo de Dios y como hijo de Dios tienes derecho a todas las bendiciones de Dios no tiene por qué Satanás ponerte las manos encima porque eres hijo de Dios porque eres hija de Dios ya toda la autoridad de Dios está sobre ti ya todo todo el poder de Dios está sobre ti cuando dice la Biblia allá en Mateo 3 5 que la gente que oía el mensaje de Juan el Bautista salía a encontrarse con Juan y confesaban sus pecados a Dios era porque el Espíritu Santo les había redarguido allá y porque Satanás no pudo detenerlo porque dice el Señor ahí el tiempo se ha cumplido en eso que leemos ahí el tiempo se ha cumplido se ha llegado el tiempo como quien está rentando un terreno por 20 años como aquellos que en un que un país a otro le renta como el canal de Panamá aquel pedazo de tierra que se convirtió en un canal en Panamá lo rentaron por cierta cantidad de años y llegó el momento que ya tenían que entregar el canal de Panamá así hay países que rentan por cierto tiempo un cruce de un río en fin hay un convenio y se cumplió el convenio ya no tenía más autoridad sobre aquello ahí con esas palabras de Juan el Bautista arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado estaba diciendo ya se cumplió el tiempo que Satanás podía tener completo control sobre el ser humano ahora está entrando el reino de los cielos prepárense para recibir al reino de los cielos prepárense para recibir asilo en el reino de los cielos prepárense para ser recibidos en el reino de los cielos que se adentra en la tierra ojalá ojalá que me estés entendiendo las palabras del Señor Jesús mire lo que dice aquí en Marcos capítulo uno versículos catorce y quince grábese Jesús Jesús vino a Galilea predicando el evangelio o las buenas noticias dando las buenas noticias del reino de Dios y decía el tiempo se ha cumplido que tremendo el tiempo se ha cumplido se le acabó la autoridad al que la tenía el tiempo se ha cumplido se le recoge ya lo que se le había permitido usar ya no más va a tener autoridad sobre aquello y usted y yo mi hermano mi hermana deberíamos estar gozosos deberíamos estar regocijados pero por qué hermano porque usted recibió la revelación para ser uno de los escogidos de las escogidas los cuales ya son llamados a ser del reino de los cielos y si nosotros ya somos súbditos del reino de los cielos usted tiene todo el derecho de decirle Satanás quita tus manos sucias de mí ya no tienes poder sobre mí ya creí en Cristo Jesús ya fui lavado con su preciosa sangre ya me convertí en hijo de Dios ya soy templo del Espíritu Santo ya tengo herencia en el reino de los cielos ya estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús Satanás ya no tienes parte tienes que reprender a Satanás tienes que rechazar a Satanás tienes que echarlo fuera de tu vida porque ya te ampara todo el poder de Dios que está en ti bendito sea el nombre poderoso del Señor Aleluya Gloria a Dios mira que preciosa es la palabra de Dios ven conmigo y vamos a Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8 piensa en esto antes de que empecemos a leer déjame recordarte alguien va a sentir el poder en esta noche alguien va a ser libre de la enfermedad en esta noche Satanás está temblando porque el nombre del Señor se va a glorificar en esta noche alguien va a ser tocado por el poder de Dios alguien que entiende la palabra de Dios alguien que crea la palabra de Dios alguien que se entrega directamente a Dios y dice Señor si esto es así yo quiero recibir en esta noche mira lo que dice aquí la palabra de Dios algo está sucediendo ya algo está sucediendo ya Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8 Cristo les dijo a sus discípulos Cristo les dijo a aquellos que iban a quedar en su lugar vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado y les dice sanen a los enfermos resuciten los muertos limpien de su enfermedad a los leprosos oiga que tremendo el mismo Cristo el que andaba echando fuera demonios el mismo Cristo que andaba sanando a los enfermos el mismo Cristo que andaba levantando a los muertos escogió a doce hombres y les dijo vayan y prediquen que el reino de Dios se ha acercado vayan y díganles a los hombres que el reino de los cielos ya se introdujo en la tierra que ahora satanás ya no es dueño de esta tierra que llegó el tiempo que se le quita la autoridad que ya basta con el tiempo que ha estado haciendo daño que ya se le acabó su reinado vayan y sanen a los enfermos vayan y liberen a los cautivos vayan y levanten a los muertos porque porque ya se le acabó el tiempo hermano hermana leímos al principio que dijo el escritor de la carta a los hebreos Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de todos los siglos Jesús el Cristo que estuvo entre nosotros hace más de dos mil años les dijo les dijo a sus discípulos allá en Mateo 28 20 después de resucitar les dice he aquí que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Satanás el Jesús que te venció está con nosotros no lo derrotaste te derrotó en la cruz porque allá en Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice que con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte a Satanás lo destruyó le quitó la autoridad le quitó el imperio ese Cristo de hace dos mil años que sanaba a los enfermos que libertaba a los cautivos que levantaba a los muertos está en medio nuestro en esta noche Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de todos los siglos y él está dispuesto a hacer valer su autoridad en medio nuestro el poder de Dios se está moviendo en medio nuestro algo está sucediendo porque hay pueblo que crea la palabra de Dios algo está sucediendo porque hay pueblo que reconoce que Satanás ha sido destruido por el sacrificio de Cristo hay pueblo que crea la palabra de Dios ya está sucediendo el milagro ya está sucediendo el milagro ya está sucediendo el milagro alguien que sienta que Dios puede hacer el milagro completo pase acá al frente que voy a orar por usted y el poder de Dios se va a mover de una manera especial si alguien ya ha estado sintiendo el poder de Dios pase acá al frente y póngase de pie aquí al frente porque vamos a orar ahí quédate ahí quédate levanta tus manos y alaba a Dios porque en esta noche el poder de Dios se mueve en tu vida y eso que te ha estado afectando ese que parece un tumor maligno no será nada a partir de esta noche porque el poder de Dios confirma su autoridad en ti en esta noche recibe en esta noche se completamente libre en esta noche se sana por el poder de Dios ahí está el poder de Dios que te ha estado en esta noche en esta noche se te ha estado en esta noche